Buenos días, quiero en primer lugar decir que estoy muy feliz de estar aquí, Concepción, que había venido a Concepción, conocí a Sandra de su trabajo y para mí una felicidad estar en esta casa. Quisiera también agradecer enormemente por esta invitación a las autoridades de la Facultad, al profesor Bernardo Agostreville y a todos los colegios de la red, y muy especialmente a la profesora Sandra, que ha hecho esta generosa y inmerecida para mi presentación y ha organizado con tanto cuidado y tanto cariño esta reunión. Sabemos todos que es una tarea ardua organizar esta reunión para propiciar un espacio de debate. Entonces es una felicidad, es una felicidad volver a hacer un encuentro de esta disciplina red, que me parece que antes de más nada se define como una red porosa, porque van entrando personas, estamos unos, estamos otros, y eso es lo único, siempre con ideas nuevas. Entonces yo quisiera hoy aquí hacer una reflexión sobre esta idea del territorio, y mi objetivo fue pensar en justamente no hablarles solamente a los colegas de la red, sino hablar también para los jóvenes estudiantes que están aquí, y me parece que es interesante que podamos discutir algunas cosas. Entonces yo dividí mi presentación en tres puntos. El primero, el territorio usado como un concepto en el periodo de la globalización, y el tercero, el futuro como posibilidad, el territorio usado como espacio banal. Entonces quise, diríamos, situar esta idea de los territorios corporativos en una línea del tiempo, una línea del tiempo conflictiva evidentemente, pero una línea del tiempo que va desde la categoría que le da origen a cómo podríamos tal vez pensar el futuro. No prometo lograrlo. Entonces, bien, entonces el primer punto, el territorio usado como categoría de análisis. Tal vez lo primero que habría que recordar es que la idea del territorio fue, podríamos decir, un concepto puro heredado de la modernidad. Todos los que hemos leído a Raxel o sus interpretaciones sabemos esta idea de la transformación del espacio vital y de la fuerza de la idea de la presencia del Estado, la soberanía, el territorio como un cuerpo político de la nación, como después va a retomar otro gran geógrafo, Jean Gottman. Entonces, diríamos, la idea del territorio siempre asimilada, en la geografía, en la política, en las ciencias políticas, asimilada al Estado o el territorio como un nombre político para la extensión de un país. Esto también podríamos decir, ha dado, imagino que esto en la discusión de mañana tal vez vuelva, es decir, esto ha dado origen a tapar la existencia de naciones dentro de un Estado, con un concepto homogéneo y autoritario del Estado. Entonces, lo que Milton va a proponernos en el mediado de la década del 90, en el 94, es la idea de que es el uso del territorio y no el territorio en sí mismo lo que hace de este concepto una categoría de análisis social. No el territorio apenas con un nombre político, sino el territorio usado. Entonces, él dice, bueno, el territorio usado podría ser visto como una forma impura, un híbrido, y no más como un concepto puro de la modernidad. una forma híbrida que trata de retratar que es la matriz de la vida social. El territorio usado es la matriz de la vida social. Entonces, dice él, el territorio usado tiene de permanente ser nuestro cuadro de vida, pero requiere una constante revisión histórica. Y entenderlo, dice él, es fundamental para evitar el riesgo de renunciar al futuro. Si no entendemos la forma en que nuestra sociedad usa el territorio, caemos en una situación de alienación y corremos el riesgo de renunciar al futuro. Las palabras, tanto del decano, cuanto de la profesora Sandra, me parece que van en esa dirección. La alienación de una situación actual, cuya, si no hacemos la crítica, puede conducirnos a una renuncia al futuro. Entonces, veamos un poco. El territorio usado como un concepto híbrido. ¿Qué significa esto? Significa, primero, entender que su definición es la inseparabilidad, inseparabilidad, es la interdependencia entre la materialidad, que incluye la naturaleza, y el uso, es decir, la acción humana, que podríamos llamar, para inicio de conversación, trabajo y política. Esto es el territorio usado. Es una relación intrínseca, inseparable, indisociable, entre una materialidad y la acción humana. Entonces, diríamos, no es inerte, el territorio usado no es inerte, no es un palco donde la vida se da, no es un palco donde se desarrolla una historia y donde los que estamos preocupados con geografía o con disciplinas territoriales contamos y explicamos solamente el escenario donde la vida se da y la vida se estudiada por otros. Nos preocupa contar cuando todo esto junto sucediendo. Entonces, diríamos, el territorio usado es la vida con las cosas, la vida mediada por los objetos, los objetos mediados por la vida. Entonces, el territorio usado está hecho de acciones pasadas. Las acciones pasadas no existen más, están cristalizadas en objetos y normas. Esto es lo que le damos y esto es lo que nos preocupa estudiar. Pero también las acciones presentes, las cosas en los lugares y la vida que les da sentido a las cosas. Y a cada momento de la historia el sentido es otro. Entonces, hay aquí en la idea de Tartarusado un esfuerzo por entender esta transformación recíproca entre objetos y acciones, entre condición y actualidad. Lo que nos llega como normas y como objetos es una condición para la vida. Y la acción en sí es una actualización de la condición. Solo que, como sabemos, todos tenemos poderes diferentes para ejercer eso. Entonces, diríamos, podríamos volver a un filósofo como Sartre cuando nos hablaba de la circularidad dialéctica y nos decía que el hombre está mediado por las cosas en la medida en que las cosas están mediadas por el hombre. Tal vez la mejor definición de geografía que podamos encontrar. Entonces, pero aquí me gustaría complicar un poquito más la cuestión diciendo que en toda teoría hay sinonimias, sinonimias a veces más primorosas, a veces más imperfectas. Pero quiero decir con esto que hay una cierta intercambiabilidad de los conceptos en una teoría. Entonces, aquí queremos decir que lo que llamamos territorio usado para nosotros es sinónimo de espacio geográfico. Y es sinónimo también de medio geográfico, así resignificado. Y es más, osaríamos decir, es sinónimo de formación socioespacial. Porque todas estas ideas buscan explicar esto que Milton decía, este conjunto indisoluble, solidario y contradictorio entre sistemas de objetos y sistemas de acciones. Es decir, este espacio geográfico, este territorio usado, este medio geográfico, es el territorio propiamente dicho, esa base material, esa jurisdicción política, etc. Pero también con las sucesivas obras humanas, que es una idea que ya nos venía de Isnar, otro gran geógrafo de nuestra disciplina, estas sucesivas obras humanas que van transformando el espacio geográfico. Entonces, el territorio usado es esto, es el territorio propiamente dicho, más las obras humanas, más los hombres, las acciones en la actualidad. El territorio hecho y el territorio haciéndose, con técnicas, normas y acciones. El territorio usado y el territorio siendo usado en el momento presente. Pero esto se da a partir, sabemos, de un principio de selectividad, un principio de selectividad espacial. Si quieren le ponemos a eso otro nombre, decimos poder, poder político, poder económico. Un principio de selectividad social que es producto de la realización de la historia, pero también es su condición, porque el territorio coctal, como viene usado del pasado, es una condición que impone a la difusión de nuevas cosas una selectividad. De ahí la importancia de que nuestra disciplina y de que nuestra preocupación no se torne una cosa absolutamente socializante. Hay una base que es un elemento de construcción de la historia y es una condición para la historia. Por eso podríamos decir que ese territorio usado es activo en el devenir histórico. Nosotros estamos aquí, estamos usando un territorio, este territorio siendo usado. Pero el territorio usado que viene del pasado es también un activo, porque impone condiciones a la acción. Cuando un país se organiza, como ustedes estaban contando aquí, cuando un país se organiza con áreas de explotación de minería intensiva, cielo abierto, etc., cuando tenemos estos procesos de forestación, esto es un uso de territorio que será heredado por las generaciones futuras y que creará fundiciones a la acción política de los que están hoy y de los que vendrán. Entonces no es un dato menor, esto tiene un papel activo y explicativo en la historia. Porque aunque yo quiera y tenga la voluntad política de transformar eso, esto tiene un peso, tiene una inercia, tiene aquello que Milton en los años 70 había dicho, la totalidad del diablo. Los países como vienen organizados, esto es una totalidad que está así construida y que impone una condición a la acción política. Entonces, dicho de otra forma, vamos a ir haciendo unas aproximaciones dialécticas que espero que no sean circulares. Un proceso solidario y contradictorio entre existencias, técnicas y normativas, objetos y normas. Cuando digo normas, no pensemos solo en el Estado, estamos pensando en la economía, en la cultura, heredadas de un pasado más remoto, más reciente, que se encuentran en un diálogo conflictivo, en un encuentro que es de cooperación y conflicto, con posibilidades de nuestro periodo. Esto puede transformarse en un reforzamiento de estas existencias o en una transformación, una revolución. Entonces decimos, bueno, como los objetos vienen y las normas vienen del pasado, podríamos usar un participio, territorio usado. Como las acciones actualizan lo que preexiste, podríamos usar un gerundio, un gerundio compuesto, territorio siendo usado. Los gerundios hoy están de moda, son horribles, pero en este caso vale la pena. Es decir, la idea de que hay una cosa que viene dada y otra cosa que está siendo transformada. Pero la cosa es aún más compleja. La acción contemporánea, como todos sabemos, contiene intencionalidad. Entonces, lo que se desarrolla bajo nuestros ojos es también el futuro. ¿Va o bien? ¿Qué tiempo va o bien? ¿Qué contabas ahora? Ah, sí. El tiempo va o bien. Es decir, esta cuestión, el futuro embutido en la intencionalidad, la intencionalidad es el motor de la acción presente. Entonces, por eso decimos, el territorio se vuelve un híbrido de pasado, presente y futuro, en su materialidad y en su acción. Los que tienen el poder, los que comandan la época, quieren hacer del futuro, normalmente, una reproducción del presente. Los que estamos menos satisfechos, queremos hacer otra cosa. Entonces, diríamos, esta idea de territorio usado, espacio geográfico, podría pensarse en dos perspectivas, que es la propuesta de Newton. Dos perspectivas. Una perspectiva constitucional y una perspectiva relacional. La perspectiva constitucional es lo que acabamos de hablar. Es decir, es el hecho de que hay elementos constitutivos del espacio geográfico, que son los objetos, las normas y las acciones. todos son elementos constitutivos. Estos, ni los objetos, ni las normas, ni las acciones, tienen autonomía de significado, porque no tienen autonomía de existencia. no hubo nunca un espacio solo hecho de objetos. No hubo nunca, no hay un espacio solo hecho de acciones, o de normas. Entonces, para fines analíticos, uno puede hacer esta diferenciación y tratar en nuestras tesis, nuestros trabajos, bueno, ahora voy a trabajar el sistema de objetos, ahora voy a trabajar las acciones, las normas, pero en realidad son separaciones de un análisis que no pueden mutilar los nexos que hay entre ellos y que al final del proceso tienen que volver a contar la historia de cuando todo junto sucedía, en el pasado y en el presente. Entonces, diríamos, la perspectiva constitucional del espacio geográfico, del territorio usado, llama la atención para la idea de fenómeno técnico. No me voy a demorar en esto, pero quiero decir que el fenómeno técnico es como la idea de fenómeno lo indica, en primer lugar, ir más allá de las apariencias, ir más allá del discurso tecnológico, tecnologicista de la modernidad, por ejemplo. Es decir, más allá del fenómeno. Pero el fenómeno técnico significa que ya igual, voy a decir lo mismo con otros términos que venía diciendo, el fenómeno técnico significa entender que hay formas, objetos, a los cuales si quieren llamamos tecnología y hay acciones que son de procedimiento, que son técnicas de procedimiento, que son normas, usos, contenidos, acción tecnificada, esa que cada vez tenemos más entre nosotros y que parece ser la única en la cual nuestros jóvenes consiguen empleo. El manejo del software, el telemarketing, no sé qué de la habla. Esta acción tecnificada que tantas veces aparece travestida de acción política y no es esa acción tecnificada. Entonces, diríamos, la técnica como fenómeno técnico es al final sinónimo de espacio geográfico en esta perspectiva constitucional. El espacio hecho de estas cosas, de los objetos y de las formas de manejarlo. Pero la idea de fenómeno técnico supone también que el par histórico de la técnica es la política. Que la técnica no es un dato ineluctable de la naturaleza. La técnica es una opción política. Haberla incorporado, decir cómo se usa, mantenerla, en fin. Entonces, decimos, bueno, desde la perspectiva constitucional, cuando tratamos de explicar qué es una región, por ejemplo, pensamos, bueno, qué posibilidades de producir y de hacer circular lo que esa región produce en función de máquinas de transporte, en función de telecomunicaciones, de publicidad, tiene esta región. Y la política decimos, bueno, qué acciones, qué planes de Estado, qué acciones de las empresas permiten o limitan el uso de estos o aquellos objetos. Qué modos de producir, de dividir el trabajo tenemos, cómo se apropian del lucro los agentes. Entonces, esta sería una perspectiva constitucional, pero que no puede estar separada de una perspectiva relacional. Y tanto más no puede cuando vivimos un periodo de globalización. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que el espacio geográfico tiene diversas escalas de manifestación. Léase, lugar, país o formación socioespacial y mundo. Esas son, por decirlo, tres escalas y lugar, ponemos tanto la región como una ciudad, después podemos discutir eso. Pero diríamos, tampoco, estos lugares, formación socioespacial, el mundo, también tiene una existencia relacional. No hay una explicación que pueda ensayar sobre un lugar si no miro al mismo tiempo el país y el mundo. Si yo hago una explicación del mundo, esta permanece demasiado generalista si yo no explico alguna cosa de los lugares. Entonces, también podríamos decir lo que decíamos de los objetos, las normas y las acciones. No tienen autonomía de existencia, no tienen autonomía de significado porque no tienen autonomía de existencia. entonces, ya Armando Correa da Silva, otro gran geógrafo brasileño, hablaba de espacio relacional y la propia Dorin Massey hace toda una discusión cuando dice que no interesa la forma espacial en sí, sino su contenido relacional que está dado por las relaciones de poder que están embutidas dentro de cada fracción del espacio. Podríamos decir que el lugar es visible en el cotidiano concreto, todos tenemos un lugar, es ahí donde transcurre el cotidiano y es en el lugar que le damos corporeidad al periodo cuando lo percibimos como mundo. Es en el lugar donde nosotros vemos el periodo histórico en el que estamos, ah, la globalización, sus maravillas de sus perversidades, es en nuestro cotidiano concreto donde le damos corporeidad a eso y le decimos esto es el mundo, este periodo histórico es el mundo. Y ahí, claro, cada uno de nosotros le da una corporeidad diferente al periodo. Nuestros políticos le dan una, los empresarios le dan otra, los académicos le dan otra, movimientos sociales. Entonces, muy bien, todo esto pero ¿cómo operacionalizo esto? Esta reflexión que es necesaria, ¿cómo hacer que esto sea una teorización y no metafísica? Muy bien, te digo todo esto pero a la hora de emprender una investigación ¿por dónde entro? Es decir, esta es la prueba de la operacionalización, si no le gusta esa palabra la aplicabilidad que no me gusta por eso no la uso, pero diríamos ¿cómo hago para que este discurso sea capaz de entrar a eso que llamamos realidad? Esto de lo que decíamos del territorio usado, del espacio gráfico es una totalidad, una totalidad y hecha de subtotalidades menores cuando digo lugar, cuando digo región, cuando digo formación social espacial. Bien, pero ¿cómo enfrento el análisis? Me parece que una categoría llave para trabajar esto es la idea de división territorial del trabajo. La división territorial del trabajo, la división social del trabajo también es una forma de poder escindir esa totalidad que llamo territorio usado o espacio geográfico. Podríamos ir a Marx y Engels para retomar la idea de la ideología alemana, la idea de división del trabajo, pero lo que me gustaría aquí puntuar y que me perdonen Marx y Engels por la simplificación, diría tres puntos, la división del trabajo resulta del aumento de la población, aumenta la población aumenta la división del trabajo. Dentro de una nación yo tengo una separación entre ciudad y campo y tengo una separación entre trabajo industrial y comercial y trabajo agrícola, una separación entre la ciudad y campo y la formación de diferentes grupos. Sabemos que esto hoy es mucho más complejo cuando hay variables que son omnipresentes como la finanza y la información. Pero, ya nos decían estos autores, la división del trabajo determina la contradicción de intereses y ahí y ahí la vieja discusión si el Estado representa el interés comunitario o si el Estado es un poder ajeno. No voy a entrar en esa ni soy capaz de llevar adelante esa discusión. Pero, diríamos, esto es lo que para recordar un poco la idea de división del trabajo podríamos decir a Adam Smith pero me interesa retomarla de la ideología alemana. Entonces, diríamos, bueno, la división del trabajo esta que estamos preocupados en entender en el espacio es reconocer etapas del trabajo es reconocer tipos de trabajo pero reconozco tipos y reconozco lugares al mismo tiempo reconozco actividades y reconozco lugares por eso es la división social y territorial del trabajo y el trabajo se reparte entre las personas pero también se reparte entre los lugares entonces hay una distribución de aquello que llamábamos trabajo muerto ¿no? que incluye también los recursos naturales y hay una distribución la repartición del trabajo vivo en los lugares que volvemos al principio no es indiferente a la forma acelerada si yo creé una región de mineración y todo el empleo está orientado a esa actividad económica esto es una condición para una actualidad que es el problema de generar empleos entonces cada manifestación podríamos decir así podríamos tratar de analizar los espacios las regiones mirando que cada actividad y cada lugar es una manifestación de una totalidad mayor de esa división internacional de trabajos quieren división nacional del trabajo de esa división del trabajo en el territorio pero que su valor no es dado únicamente en en el lugar sino es dado en relación a las otras actividades porque cuando un gobierno dice voy a poner una buena parte del recurso en la minería o en la forestación está diciendo voy a desvalorizar otras divisiones del trabajo y otras regiones entonces diríamos la división territorial del trabajo crea una jerarquía entre lugares y redefine la capacidad de acción de los actores entonces cuando yo llego a esa región con nuevos objetos con una carretera una hidroeléctrica y no sé más que yo estoy redefiniendo la capacidad de acción de quien está ahí un nuevo objeto hace que ciertos trabajos se valoricen y otros se desvaloricen todos sabemos que cuando algo se valoriza otra cosa se desvalorizan entonces cuando yo llego con una política a un pedazo del país a una porción del país y digo bueno voy a intensificar una política voy a poner todas mis fichas en una política agrícola yo estoy redefiniendo la capacidad de los actores y aquel que tiene una pequeña empresa que hace una manufactura de X o Y preproducto tiene un se redefine su capacidad de acción porque lo que yo estoy priorizando es una agricultura extensiva de altos capitales en fin entonces con esto quiero decir volver a la idea de este sistema de objetos y sistemas de acciones nunca debíamos haber analizado un lugar o una base material o una base social solas nunca debíamos haber hecho eso pero hoy menos que nunca porque vivimos un periodo de interconexiones entonces no hay objetos que puedan ser explicados sin el objeto de la región de al lado no hay política que se aplique aquí que no tenga una repercusión allí entonces con esto queremos enfatizar la idea de que históricamente el territorio usado el espacio geográfico es una sucesión de divisiones territoriales del trabajo pero que mirado en el presente y en cada presente en los pasados que fueron presentes es una coexistencia de divisiones territoriales del trabajo entonces la división territorial del trabajo es un concepto plural y me parece que si yo busco explicarlas puedo llegar a un buen análisis de las cosas para después como siempre poder hacer un discurso sustantivo entonces aquí entro en mi segundo punto que es el territorio usado como concepto en el periodo de la globalización yo quisiera comenzar con una una diferenciación que por supuesto discutible pero que es la que utilizo yo que podríamos decir ya somos por supuesto amparados muchos autores pero la idea de que podríamos pensar que la categoría y el concepto son diferentes en cierto punto porque la categoría tiende a atravesar la historia esta frase es infeliz ni las rocas atraviesan la historia en colmen pero diríamos hay ciertas formas del pensamiento que tienden a atravesar la historia el tiempo el espacio el paisaje el medio el fin son categorías con las cuales se han discutido las realidades sociales hace dos siglos y se siguen discutiendo ahora entonces la categoría tendería a atravesar el tiempo siendo que el concepto nos parece es la categoría actualizada es la categoría llenada de la historia del presente entonces es el espacio bueno pero como es el espacio de la globalización ah ese espacio de la globalización lo puedo llamar medio técnico científico informacional por dar un ejemplo es decir como la región usada por siglos bueno cual es hoy la región entonces me parece que cada disciplina cada uno de nosotros cuando desarrolla un trabajo tiene que hacer este esfuerzo de actualización de la categoría que viene del pasado entonces la pregunta es ¿cómo es hoy el espacio? ¿cómo es hoy el territorio usado? ¿cómo es hoy el paisaje? ¿cómo es hoy la noción de noción? la de el paisaje discúlpenme eso son las las cosas de las de las empresas de operadoras telefónicas que están todo el tiempo diciéndome que estoy en Chile que puedo usar el celular acá perdón que tengo señales esas cosas entonces diríamos hecha esta distinción entre categoría y concepto es la pregunta es ¿cómo es nuestro presente? ese territorio usado del que hablé todos estos minutos es una categoría porque todo eso que dije podría haberme servido para hacer un trabajo sobre el siglo XIX o sobre el siglo XXI ahora ¿cómo discuto el territorio usado hoy? entonces me parece que la primera pregunta es ¿cómo es nuestro presente? ahí viene esta discusión de la globalización tantas polémicas en fin bueno vamos a llamarla así por ahora lo que me parece central es entender la globalización como un periodo histórico un periodo histórico es un pedazo del tiempo que tiene inicio merefín esto es la globalización entonces me parece que si entendemos la globalización como realidad histórica podemos ir más allá de su constitución discursiva ¿no? porque la globalización es hoy más que nada un discurso y nosotros precisamos entender ese discurso pero precisamos entender sobre todo su realidad histórica entonces diríamos bueno cada periodo de la historia tiene una base material y una forma de vida social ¿no? lo que veníamos diciendo del territorio usado en sí atravesando la historia ahora buscamos decirlo el territorio usado en este momento histórico entonces ¿cómo es hoy el fenómeno técnico? esto daría otro seminario pero ¿cómo es hoy el fenómeno técnico? diríamos en la aurora de la historia la vida era era más lenta porque el peso de los factores de la naturaleza era mayor porque el fenómeno técnico era menos complejo porque la vida era circunscrista a los lugares hoy diríamos con el peso de los factores tecnológicos científicos informacionales financieros que constituyen este fenómeno técnico contemporáneo nos vemos delante de un espacio geográfico hecho de objetos tecnificados pero tecnificados y llenos rellenos de información en cuanto dejan de tener información se tornan obsoletos objetos que se difunden en familias en sistemas y que imponen nuevas relaciones sistémicas normas que a cada momento son declaradas obsoletas y sustituidas por otras desde la norma de cómo usar este nuevo objeto técnico hasta la norma de cómo organizar una empresa y hasta las normas que vienen desde el poder político público entonces es un periodo donde donde la extra realidad se tecnifica como hay más técnica hay más norma porque las normas dicen cómo tenemos que usar la técnica entonces esto no nos sorprende que nuestro cotidiano sea encuadrado normatizado lleno de exigencias con desempeños con exigencias de desempeños y productividad los profesores humanitarios lo hacemos bien con exigencias de velocidad esto es el resultado de la normatización del periodo pero cuanto más técnica y más norma más crisis ¿no? más crisis y más rupturas de las dinámicas precedentes entonces más necesidad de discurso porque cada vez más descontentos si hay más descontentos hay más necesidad de discurso para crear convicción para producir convicción pero todo eso hace lo que vemos continuamente es más necesidad de política más tecnificación más normatización más discurso y más necesidad de política porque en el lugar en el cotidiano es donde vemos como decíamos la corporeidad le damos corporeidad al periodo lo llamamos de mundo y vemos cuánta insatisfacción cuánta fábula como decía Milton contiene ese discurso que llega a nuestro lugar con con palabras y con cosas que no nos provocan una mejoría de la vida entonces diríamos esto va haciendo que nuestro territorio tenga una nueva economía política hoy una nueva economía política donde las empresas y los estados ejercen sus acciones políticas y van transformando nuestra nuestro territorio usado entonces diríamos cada empresa construye esa base material así como decíamos al principio de forma general la sociedad construye su base material bueno ahora vamos a empezar a poner un nombre a los huelles entonces cada empresa crea cada empresa grande crea su base material o utiliza la que ya existe para llevar a cabo su trabajo entonces cada gran empresa o cada gran que quieran no fondos de presión fondos de inversión digo empresas pero en realidad son estos grandes actores globales crean una forma particular de combinar los objetos una forma que necesitan para el ejercicio de sus acciones y tienen una forma particular de organizar sus acciones para poder funcionar tales objetos entonces para esto desarrolla puntos y áreas en el territorio de un país que es la base material de su existencia ahí es el mapa de las regiones modernas que todos nosotros tenemos en América Latina entonces en realidad lo que estamos viendo cuando las regiones que ganan que es como su libro de Pieds y Ben Gogh cuando vemos estas regiones lo que estamos viendo es una base material que es propia de la división del trabajo de una gran corporación o del Estado al servicio de él del poder público al servicio de él entonces diríamos estas formas de repartir el trabajo que una gran empresa tiene en el territorio de un país es su propia división territorial del trabajo que a partir del discurso es puesta es colocada como si fuera la división del trabajo de la nación y como si aquellas infraestructuras como si aquellos objetos todos fuesen una necesidad de la nación de hecho en otra forma como si su economía propia su microeconomía fuese sinónimo de macroeconomía de la nación entonces esto el otro lado de repartir el trabajo que la gran empresa tiene es la necesidad de fluidez es necesario equipar el territorio para darle fluidez y que esas tareas repartidas a lo largo de un territorio nacional puedan encontrarse en algún momento entonces esto que podríamos llamar en términos marxistas cooperación la cooperación no en un sentido moral sino en un sentido de unificar las etapas del trabajo esto impone una forma de cooperación de unificación entre empresas entre empresas y Estado entre empresas y sociedad se unifican puntos y aires distantes bajo una misma lógica particular pero vean esto que es una cosa que me vienen preocupando más recientemente exige contenidos de organización impresionantes cada vez más organización es necesaria para poder poner a andar esto que si no sería extremadamente irracional tener un campo aquí el puerto a dos mil kilómetros entonces una gran base de organización para crear esa interdependencia entre puntos y áreas podríamos decir que la organización es otro nombre para finanzas información normas públicas normas privadas etcétera etcétera pero también que la organización va creando un complejo una compleja burocratización de las grandes empresas y esto puede ser una esperanza para nosotros una gran burocratización de las grandes empresas pero al mismo tiempo como todo es una paradoja al mismo tiempo que esto es me parece el motor de las crisis es también una línea que separa quien puede manejar los contenidos organizacionales y quien no puede quien no puede de su trabajo desvalorizado entonces es al mismo tiempo es al mismo tiempo el motor de la crisis de los grandes pero es al mismo tiempo el motor de desvalorización de los pequeños entonces diríamos las firmas las grandes firmas dominan las variables determinantes de la época ellas son productoras y usuarias de esa tecnociencia ellas producen la información que necesitan para sí y para convencer a los otros ellas comandan los resortes financieros de ahí su condición de globalidad y hegemonía a veces hablamos muy muy superficialmente de la idea de hegemonía hay preciso encontrar los contenidos pero entonces aquí de nuevo la insistencia en nuestro país en nuestros países no hay solo esta división territorial del trabajo esta los territorios corporativos hay otras que coexisten con esta entonces diríamos para ponerlo en una imagen el territorio usado en un país es un enrejado de divisiones territoriales del trabajo donde está sí la cargill pero está también el tallercito de don Manuel en la esquina de mi casa este enrejado de poder absolutamente desigual donde muchos son invisibilizados y donde muchos son acusados no crea riqueza para la nación todo este conjunto es el territorio usado entonces es sí un puñado de corporaciones cuya topología ultrapasa las escalas nacionales cuyo territorio es el planeta pero hay un conjunto grande enorme de empresas y otros actores cuyas acciones no superan las fronteras nacionales a veces no superan ni el barrio y por supuesto un conjunto de situaciones intermedias esto es un esquema hay un conjunto de situaciones intermedias desde grupos nacionales a pequeñas empresas de barrio en fin como es el caso del circuito inferior de la economía urbana que es lo que estamos trabajando recientemente entonces todo esto da también un retrato de alta conflictividad conflictos entre por citar algunos el agribusiness y las formas agropecuarias más tradicionales en nuestros países más tradicionales o contemporáneas y alternativas lo nuevo no es sinónimo de moda y conflictos entre hipermercados y pequeños almacenes de barrios entre grandes como aquí entre grandes empresas de pesca y pescadores artesanales entonces no preciso contarles el desenlace de la historia la desigualdad de poder entre ellos es enorme entonces para insertar las regiones en el mercado externo en la división internacional del trabajo para exportar como tanto se dice las grandes empresas establecen relaciones verticales con los lugares funcionales relaciones funcionales ¿qué queremos decir con esto? queremos decir que demandan lo que necesitan del lugar de la sociedad local extorsionan cuando las condiciones no les son satisfactorias y o parten cuando no tienen buenas perspectivas para el futuro ese que ellos imaginaban entonces diríamos esto se da con fuerte contenido de organización como decíamos con normas implacables sobre elección de semillas fertilizantes transgénicos con contratos de exclusividad con normas de asistencia técnica sumamente rígidas con logística con esto que podríamos decir en el comercio de nuestra ciudad es el crecimiento extraordinario de las franquicias por ejemplo es una forma de rigidez del comercio impresionante formas de más divisiones territoriales del trabajo que busca ponerse al servicio de esos grandes actores formas de producir en situación de oligopolio formas de producir en situación de oligopolio y de oligopsonio como hacen los hipermercados por ejemplo en la compra comprándole a un único vendedor entonces estas situaciones de oligopolio amparadas por supuesto no podrían ser de otra forma por el poder público muchas veces se realizan territorialmente o sea lo que hace la situación de oligopolio es el dominio de una porción del territorio es gracias a ese pedazo del territorio que pueden ejercer ese grado de concentración entonces diríamos aquí tantas veces nuestros gobiernos o nuestros políticos en fin algunos a veces con buenas intenciones han insistido en la idea de ampliar el mercado interno entonces diríamos como para exorcizar este territorio extrovertido que resulta de poner a la exportación como el leitmotiv y el valor absoluto y supremo entonces vamos a ocuparnos del mercado interno vamos a abrir el mercado interno porque el mercado interno significa que nuestras personas nuestro pueblo va a consumir esto va a reactivar la economía lo que generalmente escondido en los países de América Latina recientemente esta ampliación indudable del mercado interno en nuestros países con diferencias por supuesto es una profunda internacionalización del consumo interno ha crecido el consumo pero se ha concentrado bárbaramente la producción y la comercialización de las cosas en un pequeño puñado de empresas los mecanismos el comando de los mecanismos mayoristas y minoristas con la fuerza de la propaganda y del crédito entonces ha habido un crecimiento al consumo inclusive porque el crédito público y el crédito privado han crecido para financiar esto entonces todos consumimos más lo que no es ninguna hazaña porque una de las variables determinantes de nuestra época es el consumo entonces hay un discurso reaccionario que dice ah pero no son más pobres porque consumen y hay un discurso funcional que dice ah vieron como hicimos aumentar el consumo sin duda el consumo crece pero lo que crece extraordinariamente es el endeudamiento por lo tanto crecen las relaciones de subordinación y de dependencia de unos con relación a los otros y además ese no es el único problema grave que enfrentamos el otro problema grave es que esta forma de consumir altamente concentrada en pocos actores que producen y distribuyen no cuida a las otras divisiones territoriales del trabajo entonces les quita posibilidad de producir les quita posibilidad de producir y esa es también una forma de desvalorizar le quita posibilidad de producir a quien no puede hacer propaganda como el hipermercado a quien no puede vender en gran escala a quien no puede bajar los precios como ellos lo hacen efímeramente en fin todo esto que ustedes conocen bien entonces diríamos ¿cuál es si miráramos en esto que al principio decíamos relacional ¿no? el lugar el país el mundo si miráramos el lugar o la región ¿qué vemos? vemos regiones muchas que se modernizan abrigando etapas de esta división del trabajo regiones donde hay un cierto convencimiento de la población a través de un discurso fuerte sobre la modernización y que eso es sinónimo sobre el progreso en fin esta adecuación de las variables del lugar del empleo del presupuesto de las infraestructuras que todo tiene que ser preparado para ese mercado y para esas empresas y esto que llamamos un uso jerárquico del territorio entonces diríamos Sandra lo retomabas ahora ¿quién regula quién? en ese retrato ¿quién regula quién? con tamaño poder de algunos actores en nuestras regiones y en nuestros territorios nacionales nuestras naciones se vuelven ingobernables y eso ayuda a entender este patchwork de políticas que son nuestros países esta colcha de retazos de una política aquí sectorial o regional para esto que no funciona entonces viene otra entonces freno la inflación y que no haya aumento el consumo y que el puerto este diríamos esto me parece que más allá de intereses y más allá de limitaciones en la percepción de los fenómenos de nuestro periodo es el resultado también de tenemos que reaccionar frente a la ingobernabilidad de nuestros países entonces diríamos estas empresas creen una subordinación de las otras menores y del Estado y los partidos políticos parecen enfatizar su fe en el crecimiento y en la modernización aún aquellos que se dicen más progresistas es decir instrumentando acciones que no dejan de ser subordinadas porque ignoran la pluralidad de divisiones del trabajo entonces son funcionales diríamos permanece la convicción de que si un área se moderniza arrastrará a las otras en su movimiento la teoría del Dargá me vuelve con otros nombres entonces diríamos los mecanismos del crecimiento económico así instalado me parece que son doblemente perversos por un lado concentración de la tierra proletarización desempleo estructural etcétera por otro lado confusión de las mentes ¿no? cooptación porque cuando decíamos siempre cuando un país crece es más difícil señalar el equívoco entonces diríamos estas formas de acción este retrato que estoy tratando de pincelar aquí es lo que permiten adjetivar el uso del territorio como corporativo territorio corporativo entonces diríamos el territorio usado en la globalización podría ser llamado territorio corporativo pero ¿qué quiero decir con esto? quiero decir volver aquí a lo que hablé esto podría ser visto como una noción tal vez como un concepto pero datado fechado la categoría que le da que lo abriga es la del territorio usado y nosotros estamos trabajando produciendo ideas con la convicción de que el territorio usado dejará de ser corporativo para hacer otra cosa ¿no? y que es corporativo no porque estemos tratando de adherir a un discurso genomónico y decir que nada más existe que las empresas sino porque queremos llamar la atención de que las lógicas los mecanismos las acciones los objetos y las normas que estos grandes actores nos imponen subordinan a los otros no que los matan no que los silencian pero sí que los subordinan que desvalorizan su trabajo y que cuando el poder público cuando los gobiernos se encuentran en estos grandes actores sus interlocutores los invisibilizan entonces ahí entro en mi último punto ya llegando al tiempo prudencial en estas intervenciones diría el tercer punto es el futuro como posibilidad territorio usado como espacio banal tal vez el principal desafío sea pensar que si los conceptos envejecen el futuro va a demandar de conceptos que todavía lo creamos ¿no? que cuando pensamos el futuro con los conceptos de hoy tenemos límites y podemos tal vez los tenemos que usar porque no podemos trabajar sin conceptos pero que los tenemos que criticar el tiempo entero que los tenemos que resignificar el tiempo entero porque si no pueden conducirnos a lo que no queremos reproducir en el futuro el presente entonces con esto decimos bueno este orden socioespacial estos territorios corporativos que crean un desorden para todos los demás y de ahí la necesidad de norma de organización de discurso ¿no? diríamos el territorio usado hoy es un conjunto de imperativos pero también de posibilidades ¿no? están estas topologías de las que hablábamos de las grandes empresas están las especializaciones territoriales productivas regiones de soya de minería de pesca de producción automotriz que demandan una forma de acción subordinada del Estado tenemos que hacer clúster tenemos que hacer sistemas productivos locales tenemos que modernizar el puerto etcétera pero que crean decir desarticulaciones para el uso del territorio por parte de los demás corremos el riesgo de volver a tener que usar la metáfora del archipiélago ¿no? del archipiélago de regiones que producen para afuera como en otros tiempos solo que ahora sobre bases técnicas científicas y en verdad hay cosas que se conectan ¿no? ciertamente no es lo mismo pero aparte de eso hay actividades de todo tipo de varios tipos empresas de tamaños actores de tamaños y fuerzas diferentes y estas otras esta gran mayoría de otras formas de trabajar no tienen relaciones verticales con los lugares tienen fuertes relaciones con los lugares otros usos de las técnicas ¿no? que existen en un lugar o usando técnicas del pasado con nuevos contenidos o inventando técnicas ¿no? hay un autor Thierry Godin que dice que explica que la que muchas invenciones que fueron hechas a lo largo de la historia y que conseguían resolver problemas de la vida común fueron fueron tapadas o cooptadas ¿no? algunas fueron cooptadas por los grandes actores otras fueron ocultadas porque no convenía entonces hay toda una hay todo un cementerio de invenciones que podrían haber mejorado nuestras vidas y que y que quedaron allí entonces eso también podemos pensarlo para el futuro entonces decíamos bueno esto lo nuevo no es lo moderno ¿no? lo nuevo es una combinación lo bueno es inventar cualquier forma de acción o cualquier objeto que permita mejorar la vida de todos los días y que no por eso necesita tener patentes ser altamente sofisticado en fin eso produce una horizontalización de ciertas porciones del territorio contradictorio aquí no estamos contando ninguna historia de final feliz ni tampoco ninguna película de terror cada porción del territorio es un híbrido un híbrido de racionalidades ¿no? entonces pero ese espacio entendido así ese territorio usado con todos los que lo están usando es nos llama a a la noción de espacio banal nuestra que Milton propone toma de perrurra significa ¿qué quiere decir con esto? que el espacio banal es el espacio de todos y todo el espacio o sea es el espacio de todos los actores independientemente de su poder de su fuerza diríamos nosotros a pesar de su fuerza diferente pero el espacio banal también es todo el espacio y esto me parece es una recomendación de método para nosotros ¿en qué sentido? no estamos hablando solo del espacio industrial espacio agrícola espacio turístico todo el espacio ¿no? evidente que cuando tenemos que hacer una tesis tenemos que hacer recortes pero el punto de partida y el punto de llegada podría ser la idea del espacio banal todo el espacio entonces también podría ser punto de partida y punto de llegada con una política de Estado el riesgo de no hacerlo me parece es volver a imaginar que el control de ciertos puntos del territorio que la existencia de una producción especializada internacionalizada en las regiones que el predominio de estas lógicas externas de intereses particularizados que arrastran otros intereses y que hacen más vulnerables a nuestros territorios digo el riesgo de pensar que esto es así y no pensar que hay un espacio banal nos conduce a la idea de que el desarrollo y la justicia socioespacial podrán venir después y me parece que no hay nada más desacertado que es una cosa propia del discurso crecemos y después equiparamos en fin la propia forma de crecer es productora de desigualdad regional y social entonces aquí volvemos un autor que siempre lo he mencionado John Gottman con esta idea del territorio como recurso y del territorio como agrílico recurso plataforma cualquiera traducirlo las grandes empresas usan el territorio como un recurso como una plataforma para obtener lucro para producir algo para obtener su lucro y para mejorar sus ecuaciones internas y no como la condición de su existencia ese pedazo del territorio no es la condición de su existencia si la ecuación no cierra voy y hago lo mismo en otra porción del territorio entonces el territorio usado no es su condición de existencia va y crea lo que quiere en otro lado o hace que el Estado lo cree ahora para los otros para ese conjunto enorme para esas mayorías su actividad su vida su cosmovisión todo depende de la contiguidad depende el territorio es un abrigo no es una plataforma no es un recurso es un abrigo donde puedes desarrollar y producir un mercado para tu trabajo y esto no es contradictorio con el hecho de que todos nos movemos más en la globalización ¿no? las dos cosas coexisten ahí pero me muevo pero cuando no tengo poder emigro y creo en el lugar que me recibió otra contiguidad creo otro cotidiano donde le doy corporeidad al periodo y lo llamo un mundo ¿no? lo deseamos al principio entonces tal vez la idea del espacio banal y esto es una invitación a que todos pensemos no tengo ninguna solución nadie la tiene individualmente tampoco es el objetivo de nuestros encuentros pero el espacio banal podría ser un concepto del presente para no ofuscarnos completamente es decir sabemos que el espacio banal está tomado por un territorio corporativo pero abajo no hay otra cosa ese espacio banal pero también o tal vez como un concepto hacia el futuro ¿no? porque esto mismo que marcamos como imperativos como encuadramientos son también posibilidades más técnicas más posibilidades técnicas no somos ludistas no vamos a salir quebrando máquinas más información más comunicación más resistencia más comunicación y más formas de hacerles saber a los otros que en este punto del país estamos resistiendo a algo más urbanización ¿no? que la urbanización siempre puesta como el cuco ¿no? de la cita la urbanización es la fuente de los problemas es el peligro del problema no es la urbanización la urbanización no estoy haciendo aquí por favor un discurso contra el vaciamiento del campo no pero quiero decir que la urbanización crea nuevas contiguidades pone a la gente uno al lado del otro intercambiando frustraciones descubriendo fábulas y pensando el futuro juntos ¿no? entonces las densidades demográficas no son un problema no son un problema me parece que son una de las posibilidades de la época la circulación es la inmovilidad ¿no? porque la circulación aparece como un bien en sí no, la inmovilidad también es una forma de producir vida y producir trabajo entonces terminaría diciendo que me parece que en este punto la importancia del análisis que es nuestra tarea ¿no? nuestro trabajo mejor la importancia del análisis de nuestro trabajo es cada vez más importante como todos sabemos análisis significa crítica ¿no? entonces de lo que se trata es de mirar y ver como funciona hacer la crítica en el sentido de encontrar las cosas y las relaciones de los materiales que componen el presente pero también las especificidades de los lugares y de los países ¿no? hablamos de América Latina tenemos un aire de familia conocer al otro nos ayuda a entendernos a nosotros mismos pero cada formación socioespacial tiene sus particularidades y esto precisa ser entendido ¿no? revelar los lados ocultos las paradojas las tendencias de allí un poco esta idea del caleidoscopio ¿no? es decir es cuando movemos es cuando nos movemos del lugar para mirarlo de otro lado cuando movemos el caleidoscopio que vemos otras otras cosas ¿no? entonces me parece que es urgente que alcancemos una interpretación que yo la llamo geográfica por cuestiones de disciplina pero una interpretación territorial socio-territorial y después un discurso que sea capaz de codificar lo que ya existe ¿no? hay cosas hay muchas cosas sucediendo que todavía no les dimos nombre ¿no? que precisamos codificarlas que no se ven y que nos permitan imaginar a partir de lo que existe otras de lo que existe y de lo que nos da otra visión de mundo ¿no? no de lo que existe corporativo de lo que existe como otras formas de combinar la vida y el trabajo para poder con esas semillas imaginar otro futuro muchas gracias aplausos